¡Sale, compadre! ¡A la raza de San Carlos! Martín Acevedo se logró aguantar hasta el final, a pesar de las endrojadas bien macizas que estuvo presentando, así de esa manera, este toro le sigue sacudiendo. Ya preparándose en que momento pueda hacer y tener facilidad para hacer su vacada. ¡A la raza de San Carlos! ¡Qué manera de lograrlo! ¡Qué manera de lograrlo! ¡A la raza de San Carlos! ¡A la raza de San Carlos! ¡Gracias!